Bien, vamos a ver la importancia del olfato en el pelo reactivo, acuérdate que vamos a ir una por una con todo lo que te acabo de comentar, ¿vale? Bien, la importancia del olfato en el pelo reactivo tiene que ver primero porque ayuda en su concentración y focalización, ¿vale? Ahora te voy a decir un poco todo lo que vamos a ver y después vamos a ir una por una desgranando todo esto, ¿ok? Desarrolla el sentido del olfato y dirás, todos los perros tienen sentido del olfato, sí, pero uno es más desarrollados que otros o uno es más dormidos que otros y por eso conviene o nos interesa que desarrolle este sentido, ¿vale? Le ayuda a explorar mejor el entorno y verás por qué Relajación, porque requiere recursos cognitivos De esto hablaré un poquito más en detalle porque verás que el beneficio del olfato va mucho más allá de que evidentemente pues que sepa reconocer los horores o cualquier historia, ¿vale? O sea, cuando hablo de olfato no te pienses solamente en el perro detector ni nada por el estilo, sino en cosas de la vida cotidiana que le va a beneficiar a tu perro a la hora de gestionar el estímulo que tiene delante, ¿ok? Y los olores conecta directamente con las emociones, esto es a ellos y es a nosotros, ¿ok? Venga, vamos a ir ahora desgranando uno a uno todo esto que te acabo de comentar Bien, ayuda a su concentración Te habrás dado cuenta, si has trabajado el olfato con tu perro, te habrás dado cuenta de que mientras está buscando, mientras está concentrado buscando, su mundo de alrededor se... es como que desaparece, ¿vale? Como que no existe ¿Por qué? Porque realmente los perros solamente pueden hacer una cosa a la vez Y si está concentrado oliendo algo, pero tiene que estar concentrado, ¿eh? No aquello de... y tal No, no, tiene que estar concentrado buscando algo Un rastro o un olor en concreto Lo que sea que tú lo hayas puesto o lo que esté oliendo, ¿vale? Te habrás dado cuenta también muchas veces cuando se quedan ahí clavados Oliendo un olor de un pipi o lo que sea y se quedan ahí y parece que se quedan... Parece que tienen velcro en las patas Y que los quiere sacar de ahí y no hay manera de sacarlos de ahí Están tan concentrados que no, que no, que no, que son como una roca ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando el perro está oliendo, está recogiendo mucha información Piensa que todos los olores contienen información Tanto perros como nosotros Nosotros cuando vamos andando vamos desprendiendo olor Los perros cuando van andando van desprendiendo olor No solamente los plantares, no solamente con el pipi Y con la caca, sino que también el hecho de simplemente caminar Ya desprenden, ya están dejando un rastro de olor Todo ese rastro de olor el perro lo percibe y lo huele También tenemos que tener en cuenta que hay olores que relajan y olores que excitan ¿Vale? De esto también hablaremos un poquito más adelante Bien ¿Por qué es importante esta concentración en el perro reactivo? Porque esto no lo digo para evitar que el perro vea cualquier cosa O sea, el hecho de no, no, vale, pues cuando vea el estímulo yo le tiro comida Y como tiene que ser concentrado buscando, no hace ni caso No, ya sabes que a mí no me gusta trabajar de esta manera Lo que me interesa es que el perro aprenda a gestionar No que aprenda a evitar ¿Vale? Entonces, lo que sí que ayuda en el olfato, en la concentración Es que trabaja la mente Y al trabajar la mente Tiene, digamos, un cansancio emocional y mental Que le ayuda a relajarse y a liberar el estrés Y a liberar la ansiedad Este trabajo de olfato En este sentido, a nivel de concentración Conviene trabajarlo antes de sobreponerlo a estímulos ¿Por qué? Porque entonces su mente ya va a ir más relajada Porque se está concentrando 5, 10, 15 minutos En buscar lo que tú lo hayas puesto Que tenga que buscar Sea comida, juguete Lo que sea, cualquier sustancia que tú decidas ¿Vale? Entonces, esta liberación, este cansancio mental Hace que luego la respuesta frente al estímulo Sea mucho más baja ¿Vale? Porque su mente ya está más baja No está en este pico Que es normalmente cuando sale en el perro reactivo Que sale ya como una moto